Vamos a hacer con José, le un Gieco todos los días un poco. Si no sale, lo seguimos haciendo todos los días un poco. Hasta que salga. Hasta que salga. ¿Y si sale? Bueno, de paso quiero decir una cosa. A mí me encanta, a mí y a Ana nos encanta que estén acá. Nos gusta muchísimo estar acá. Muchas gracias. Me ponía allá atrás para mirar esto, me... Estoy pasando muy bien. Después del que viene, volvemos. Venga, cuando gusten. Es hermoso. No te voy a mirar. No puede ir, ya se pone celosa. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca es un pera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas, ¿cómo hace la flor? Te iré olvidando todos los días un poco. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas, ¿cómo hace la flor? Me iré? Me iré muriendo todos los días al amor. Me iré muriendo todos los días un poco. Si no me llamas, si no me llamas, ¿cómo hace la flor? Me iré muriendo todos los días al amor. Te iré olvidando todos los días un poco. Si no me llaman las flores al amor. Si no me llamas, ¿cómo hace la flor? Si no me llaman las flores al amor. Gracias.